¿Quién chingados es Carla? Mi amor, ¿en serio? Dije Vanessa. ¿Qué Vanessa? Dijiste Carla. ¿Quién chingados es Carla? Carla. Sí, Carla. Mi prima. ¿Recuerdas? La de los lentes. La fea. Ajá. Venle con ese cuento a tu abuela. No, chiquita. Amor, en serio. No, gordita. ¡Gordita! ¡Gordita! No, gordita. Amor, en serio. No, gordita. Amor, levanta até dormir. No, gordita. Amor, levanta até dormir. No, gordita. Amor, levanta até dormir. ¡Ahora casi amin. No, gordita. Amor, levanta até dormir.